Te digo adiós No sé si te amé mucho o si te amé muy poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice que no, que no te olvidaré Pero al quedarme solo y sabiendo que te pierdo Quizás empiezo a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso, acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere, muere dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Cuando ella me dijo adiós Nadie se compadeció Tan solo mi corazón que en tiniebla se quedó Pues ella era para mí Como la tibia luz del sol Que sale por la mañana A brindarme su calor Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Yo le creía Yo la adoraba Pero la ingrata mamá Me traicionaba Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Le di ternura Le di ronda Y la mulata caballero se fue a guarachar Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Nadie comprende lo que sufrió Lloró Pues ya no puedo sollozar al niño Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Ay cuando ella me dijo adiós Ay cuando ella me abandonó Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós A mi mamá Que mi celebración Es el sallejado Nada Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Que me rompe el coco Me da sandunga y me vuelves loco Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Una mujer en mi vida abandonada fue Pues su mal comportamiento, su mal proceder Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Mire hacia el cielo, no mi estrella Pues se me ha ido la mujer más bella Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Recuerdos yo guardo de ti De ti Muy bellos recuerdos Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós No como él también T auca No como él ¡Esto es menaza! Nadie sufrió como yo, cuando era hombre dijo adiós Le di ternura, le di boca, y la mulata acababa cero, se fue a guarachar Nadie sufrió como yo, cuando era hombre dijo adiós Una mujer en mi vida abandonada fue, su mal comportamiento, su mal proceder Nadie sufrió como yo, cuando era hombre dijo adiós Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barrio querido, de aquellos tiempos no Nadie sufrió como yo, cuando era hombre dijo adiós ¡Vamos! ¡Adiós! Pero deja la puerta abierta, por si acaso vuelvo, bebé ¡Uy! ¡Dale, chajá!